Mi barrio era así, es decir, qué sé yo si era así, pero yo me lo acuerdo así, con Yacumín, el carruña de la esquina, que tenía las hornallas llenas de hollín y que jugó siempre, me dejás izquierdo la mío, siempre, siempre, tal vez, va a estar más cerca de mi corazón. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio, ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Gracias.